Buenas noches, mi nombre es mi hermano Gabriel Pari, un ingeniero y un medioambientalista que es el Día Mundial del Medio Ambiente. En Bolivia, mi nombre es mi hermano Gabriel Pari, un ingeniero y un ingeniero y un medioambientalista. Gracias, mi nombre es mi hermano Gabriel Pari. Como hoy día recordamos, no solamente debemos recordar hoy día, más bien deberíamos practicar todos los días en el cuidado del medioambiente. Entonces, el medioambiente es muy importante en este momento hablar. El tiempo, o sea, se acaba hoy, ¿no? O sea, pacha oña a tu kusiski, ¿no? Nuestra madre naturaleza está herido, está en emergencia, ¿no? Por eso debemos hacer, como le digo, todos los días, llamar a la conciencia. Eso sí, hoy día deberíamos llamar a esa manera de concientizar a nuestra población para que cuidemos nuestra planeta. Otros tal vez piensen, ¿no? No hay otro planeta, ¿dónde más vamos a ir cuando se va a acabar, no? Entonces, eso es muy importante, digamos, indicar a cada uno de los que vivimos en nuestro planeta, ¿no? La contaminación no es solamente en Bolivia, ¿no? En todos los países, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta. Pero también depende de la política de los gobiernos que ejercen, ¿no? Porque en este momento es, por ejemplo, la tala de los árboles la quema y el mercurio que está totalmente desbastando en Bolivia, en nuestros ríos, también como nuestros bosques nativos que tenemos, ¿no? Ingeniero Gabriel, ¿no? Justamente esta mañana ha dado un informe del gobierno en relación a los puntos de focos de calor que está viendo aquí en el país, ¿no? Y usualmente en esta temporada ya se viene en lo que es la época de chaqueos, ¿no? Y donde usualmente lo usan para el tema de la agricultura, la ganadería. O sea, justamente, ingeniero, ¿no? También aquí, no sé, ¿qué acciones de parte de la alcaldía de tecnologías por tarea realizando en relación para evitar, ¿no? Ese tipo de chaqueos prácticamente porque eso generaría lo que es el tema de la humareda, ¿no? Que estaría afectando en el tema de lo que es la salud, ¿no? Más que todo. Es por ello que como se viene ya ese mes de junio, ¿no? Época de chaqueos en el que se quiere evitar, ¿no? Como se ha visto en años anteriores, lo que ha generado lo que es el tema de la sequía, ingeniero. Sí, justamente, ¿no? Tú misma indicabas, ¿no? Hay focos de calor, como dijo, ¿no? Creo que es más de cientos, casi cuarenta, cincuenta focos de calor, ¿no? Existe en Bolivia, indicó, ¿no? Imagínate, estamos en junio, ¿qué será? En mes de julio, agosto, septiembre, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar muy en cuenta. Pero, ¿quién lo ocasiona? Eso yo quisiera preguntarme, ¿no? Siempre me preguntan. Pero hay leyes, pues, normativas que realmente parece que, digamos, no los toma en cuenta nuestra madre tierra, ¿no? Por ejemplo, la ley, el 337, ¿no? Dice, ley de apoyo a la producción de alimentos y sustitución de... ¿Qué quiere decir eso, no? De que debemos producir alimento, pero también con la reforestación. Eso más o menos quiere decir, no, deben plantar árboles, pero en condición es eso. Esto más que todo es desde el 2013. Hay ocho leyes y decretos que totalmente no cuidan el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, otra ley, el 741, ¿no? Que autoriza el desmonte, dice, ¿no? De 20 hasta 20 hectáreas, dice, ¿no? Imagínense, son 20 canchas de fútbol. Igual hay, dice, digamos, propiedades pequeñas, comunidades. ¿Será que lo hagan así los comunarios? No, pues, aquí entran son los empresarios, ¿no? Así podemos enumerar bastante, ¿no? Con esta ley, por ejemplo, se ha desmontado desde el 2015 al 2022. Ese es el dato que tengo. Alrededor de 460 mil hectáreas. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Cómo dice, no? La ley es para la producción de alimentos, dice, ¿no? Eso en teoría, en papel dice. Pero, ¿cuántos realmente han cuantificado de los 460 mil? 40 mil nomás han sido dedicados a la agricultura. ¿Y qué es lo demás? Nos preguntamos, ¿no? O sea, esas cosas pasan en Bolivia, ¿no? Entonces, no hay un control como debería ser, ¿no? Además de eso, a ver, imagínense, los que han desboscado, los que han, diga, han talado, ya. O sea, 20 centavos de dólar, es como pagar realmente ese valor, ¿no? ¿Cuánto es realmente, no? Entonces, si voy a pagar 0, 20 centavos de dólar, entonces seguiré nomás, pues, talando los árboles, ¿no? Un árbol va a costar, la madera va a costar, digamos, para una hectárea, ya listo, ¿no? Y los demás árboles van a salir ganando ese empresario o eso, esa persona que lo tala. Entonces, ese tipo de leyes tenemos, ¿no? Entonces, no sé, hablamos en el cuidado de nuestra madre tierra, pero lamentablemente no estamos cuidando porque hay normativas que realmente, como tú mismo dices, anima o, digamos, incentiva para que sigan, digamos, talando árboles, que sigan quemando nuestros árboles o el chaqueo para la agricultura. Ojo, indicando eso, ¿no? Pero en realidad no se cumple, ¿no? Entonces, esas leyes hay que, digamos, adecuarlo, ¿no? En el cuidado del medio ambiente, ¿no? Eso es lo que yo justamente analizo con respecto a estos ocho leyes y decretos. Entonces, como le digo, no son leyes, yo digo, pero hay decretos también. Dentro de eso son ocho normativas que realmente no castigan, ¿no? A esos que desboscan o a los que, digamos, producen incendios forestales, ¿no? Gracias. 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 Yéndonos, ingeniero, a la parte más acá local, a la Ciudad del Alto específicamente, ¿cómo vamos, ingeniero, en el tema de la contaminación acústica? Sabemos que aquí, usualmente, en la Ciudad del Alto es muy conglomerado, ¿no? Ya sea por personas, ya sea por movilidades, pero ¿cómo vamos a eso de lo que es, ¿no? En base a ellos también se genera este tipo de contaminación, ya sea acústica, visual, y ¿cómo vamos aquí en el Alto, hermano, en relación a este tema? Mire, con respecto a la contaminación visual y auditiva, ¿no? Es lamentable, ¿no? En la 6 de marzo, ¿no? La Carrasco, todo ese sector está totalmente aquí en Cruce, Villadela, en la 16 de julio, ¿no? Estamos controlando, pero lamentablemente es un poco difícil, ¿no? Difícil con respecto a eso, ¿no? Nos dice, ya, entonces, como me estás controlando, vos dame trabajo, dice, ¿no? Pero no, no hay, pues, eh, como, digamos, eh, 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 hacerles entender, les hemos citado, le hemos recomendado uno, dos, tres veces, ¿no? Entonces, también están haciendo una actividad económica, y no hay caso, ¿no? Yo no me estoy robando, ¿no? Ya ese momento apagan, pero sigue la continuación del este, ¿no? Con sus megáfonos, con sus parlantes, ¿no? Y realmente ya los mismos que venden, ya, como dice, ya no escucho, ya no puedo dormir de noche, ya le vuelve también, pues, ya hasta incluso afecta a la auditiva, ¿no? A las personas, no hay caso de hablar entre dos personas, pero estamos haciendo, ¿no? Es un poquito bien, eh, eh, difícil, nada imposible, ¿no? Estamos en ese proceso, ¿no? Yo quisiera dejarse totalmente, digamos, sin ese audio contaminación, ¿no? Pero estamos en ese proceso, ¿no? Estamos tratando, citando, pero no hacen caso, ¿no? No hacen caso, ¿no? Bajamos, hemos, o sea, no lo hemos decomisado, o sea, lo hemos pintarajeado, y tal, nada, igual, igual, ¿no entienden? Lo único que dicen es, dame trabajo, dicen, ¿no? Pero vamos a hacer hasta donde podamos, pero vamos a seguir insistiendo con esto, ¿no? Hay instituciones todavía de renombre y ellos son los que colocan, ¿no? Es muy lamentable también, ¿no? Parece que no fueran, digamos, ellos mismos afectados, ¿no? Más le meten, ¿no? Al lado está, yo le hago como competencias, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ahora, con respecto a la contaminación visual, ¿no? Muchos nos dijeron, ¿no? Esos cables que existen, totalmente está lleno de cables, ¿no? Miren, nosotros queríamos sacar una normativa, ¿no? Varios, hasta los, algunos concejales nos dicen, no está haciendo nada que el ejecutivo, nada. En ese sentido, yo me he atrevido a citarles a todas esas empresas, ¿no? Yo quería entrar ya, le voy a dar un plazo de, por decir, ya tres meses deben retirar, porque hay cables en desuso de hace no sé cuántos años, ahí se abre en una actividad económica. Igualmente, ¿no? Están un mes, dos meses, parece que fracasan, lo dejan el cable, ¿no? Entonces, es por eso hay cualquier cantidad de cables en la, en la ceja. Entonces, reuniéndonos todo eso, ¿y qué es lo que nos dijo? No lo hacen. A ver, a ver, un momento, ¿y por qué usted me va a obligar a que le recoja? Yo pago. Pero, ¿a quién paga? Le digo, ¿a quién usted paga? Yo me alquilo el, el poste del, de la paz. Con ellos tienen que ir a hablar, no con nosotros. Yo pago, dice, ¿no? Mire, imagínense, yo nadie no debe saber, pocos son los que saben eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos nosotros, ¿no? Al final, la ATT, año pasado, en mes de noviembre, igual, o sea, todo eso hemos hecho y nos dicen que tenemos regulación de, a ver, ya. Entonces, de eso le hemos mandado una nota y tenían que adecuarse hasta este año, ¿no? Hasta, creo que si no más recuerdo, hasta marzo, ¿no? Deben retirar todos esos cables, ¿no? Pero no se ha hecho, ¿no? Y había dado plazo hasta el 2025, ¿no? Ya no debe ver cables por la ceja, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? La ATT ha sacado una resolución administrativa y lo único que tienen que cumplir, ¿no? Y también, ¿no? De la paz debería, como está alquilando, él debería de ver la empresa cómo solucionar esta contaminación visual que casi todos en lugares, por ejemplo, donde hay mayor transeúnte hay o donde se concentra mayor, digamos, la actividad económica, hay cualquier cantidad de cables, ¿no? Por ejemplo, aquí en Villadela, en Mayo, Cruce Mayo, en Cruce Villadela, en Por la Ceja, en la 16 de julio, hasta incluso en las viviendas de Mercado Carmen, Satélite, todo en ese sector, hay cualquier cantidad de cables, ¿no? Pero estos lo alquilan, ¿no? Imagínense, son Viva, Tigo, Entel, Cotel, empresas en el AXIS, de los cinco tenemos, ¿no? Que ellos nos dijeron que alquilan, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, nosotros siempre vamos a exigir, más que todo mi instancia, digamos, que dirijo la instancia ambiental, ¿no? Y tampoco con las competencias nos dice de que debemos decomisar, debemos hacer, o sea, hay limitantes, ¿no? Pero contamina, pero le decimos, le exigimos, hasta ahí es nuestra competencia, ¿no? No podemos ir allá a cortar, algún momento ya me he atrevido, ¿no? Lo cortaremos porque ya no se puede, ¿no? Entonces, es así con respecto a los dos casos que me preguntamos, tanto de la visual y también de la auditiva, ¿no? Exacto. Hermanos, ¿no? Perfecto. que te mantienen en el mundo que te dieran. Mejor, a veces, yo me he dicho cuando yo me he dicho que no te lo que hablo pero no me he dicho pero yo me he dicho que me he dicho que no te lo que te lo que te dieran pero por ejemplo, Por ejemplo, más se ha presado en la ciudad de 1940, no se ha presado en la energía eléctrica generada, que está en la ciudad de México, pero se ha presado en la ciudad de México, La gente es como la gente con una de las personas con una de las personas que nos parecen al agua. En el medio ambiente, la gente tiene que vernos las cosas. Entonces, a nosotros, la gente tiene que vernos en la naturaleza. Entonces, a veces, la gente tiene que vernos las cosas, pero la gente tiene que vernos las cosas. El desfile de agua para que el agua se producen en un millón de alfacos y se sustenten en el saray. Pero sin embargo, yo creo que hay una pérdida de agua. No hay mucha gente que está en el agua. Esto es un pérdida de agua. Cuando la pérdida de agua y se aportan, se puede sentir que el agua es una pérdida de agua. Entonces, estamos hablando de que hay un cepillo y un cepillo. la primera vez que yo no me acuerdo en que me voy a dejar que me quede y me voy a dejar que me quede lo que yo voy a dejar que me quede porque yo no tenía nada, pero yo no tenía nada entonces, yo no tenía nada si yo no tenía nada imagínense, 70.000 metros cúbicos Entonces, la seguridad de los ciudadanos es la seguridad de los ciudadanos. No se dragon! Solo acercan como una carnaval, porque es como una divina. ¡Wheel? ¿O lo que estáis? Lo que estáis es como la familia, porque me мама y yo estaba en el camino, porque no me preocupa, estáis como la de las cosas así. Entonces, ya estáis habilitando los niños. no muchas de ellas y las habilidades de este tipo, pero más de ser como una persona que es para que se pueda darse a la planta. Entonces, hay que hacer eso en la planta de la planta, en la planta de la planta, como se puede hacer eso en la planta de la planta, digamos, 100% en la planta de San Colcota y Miluni. Pero hay que hacer eso en la planta de la planta de la planta, como se puede hacer eso en la planta Uxata, ¿no? Que no hay un hombre tan jai, pero Maraca no aguanta a la estani, ¿no? Pocas, chichai, no... Chicamarán, ¿quaz, chichai, no? Uy, es que no hay un hombre más seguro Uy, hay un hombre más seguro, ¿no? No hay un hombre que seguir, Uy, es que se va a estar aquí, Y no hay un hombre que se va a estar aquí, Entonces, aguanta a la estani. Pero así ya es, ¿no? Ah, ucapi, no, Ucapi no, hay un hombre que nos ha ido a la estani, Ucapi no, Que puru, Ucapi, Ucapi no, Ucapi no, Ucapi no, en los países que se han desarrollado en los países que se han desarrollado con agua servida entonces ahora pensarás en un país si está bien a la vida pero luego pensarlo, vamos a ver si es tuyo no no saben si es tuyo, pero eres tuyo ¿y no? no saben, no es usted bien ahora hay un país que está bien cuando hacía una vida que es una vida y también hay un país que está bien En este tema de la Argentina, en la Comunidad de los niños con la ronda, y que no se le hagan la vida. 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 Estuvimos con el ingeniero Gabriel Pari, quien es Secretario Municipal de Agua y Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Muchas gracias, ingeniero, por esta visita aquí a Radio San Gabriel, tocando temas importantes en relación a este día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Muchas gracias, ingeniero.